Hoy en su noticiero Viva Vegas, el vicepresidente John Biden estuvo en nuestra ciudad y uno de los temas que tocó aquí en la ciudad de las luces fue inmigración, descendremos los detalles. Bueno y sigue en aumento la economía de nuestra ciudad gracias a las exposiciones que se viven aquí en la ciudad de las luces y una muestra de esto es la exposición que se va a llevar a cabo de la UFC. Y el verano está aquí y los hijos están de vacaciones y el grupo del club de Boy Scouts nos tiene unos consejos y actividades para este verano. Además, deporte, entretenimiento, todo esto y más. No se mueva porque ya damos inicio a nuestro resumen informativo más sobresaliente de esta semana. Comenzamos. Hola, bienvenidos a una edición más de su noticiero Viva Vegas. Estamos transmitiendo nuestro noticiero dentro de las instalaciones de Spring Presser. Un servidor de Manuel Noriega les saluda con muchísimo gusto y mi compañera. Claro que sí, Socorro. Bienvenidos a este noticiero y aprovecho este momento para invitarlos a que vean la nueva exposición aquí en el Spring Presser Rain Forest Adventure. Bueno, pues los invitamos una vez más a que vengan a ver esta exposición. Está magnífica. Fíjate que durante todo el recorrido verán cómo viven los animalitos en la selva. Así es que es una actividad que no se puede perder dentro de las muchas que ofrece Spring Presser. Y además, déjame comentarte, Socorro, que también puede venir junto con su familia para aprender más de la naturaleza y, ¿por qué no? También de la historia de la ciudad de las fechas. Claro que sí, los esperamos aquí en Spring Presser. Bueno, pues ahora vamos a dar inicio a nuestro resumen informativo más sobresaliente de esta semana. Comenzamos. Bueno, y esta semana visitó a la ciudad de las luces el vicepresidente Joe Biden, que estuvo aquí presente en nuestra ciudad. Y uno de los temas fundamentales que tocó fue inmigración. Veamos los detalles. El vicepresidente Joe Biden estuvo en nuestra ciudad. Visitó la convención de Lula, que de inmediato abortó el tema de la reforma migratoria. No fue una sorpresa que la reforma migratoria era el foco del vicepresidente Joe Biden, como pronunció en el discurso de apertura el pasado jueves en la Convención Nacional de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o mejor llamado Lula, dentro del César Palos. Tom Zondalói, presidenta de la División Civil de la Ciudad de Ciudad de Ciudadanos, y él merece un trato de tratamiento de la Secretaría de Ciudadanos Unido. Así que espero que los sigan a hacer lo que siempre han hecho y empiezan, empiezan a ver que él le le obtiene y que él le obtiene. You know, hemos estado en muchas peleas antes, pero, bastante gente, esto es la pelea de nuestra vida, la pelea más importante de nuestras vidas. A lot hanged in the balance for the Hispanic community, Latino community, and for the country. It's long past time that we provide a firm but fair, unfettered path to citizenship for 11 million undocumented immigrants. And I might add, they are not all Hispanic. Predominantly, they are not all. There are Asians, there are Irishmen, there are Africans. They're all over the world. I believe the American people are with us. I believed it from the beginning. They know. They know. They know that immigration has been the constant lifeblood of this country. It's the thing that it makes us the most unique nation in the world. It's not really our Constitution. It's the constant, constant regeneration and energy and new blood and culture and determination that waves of immigration have always provided to the United States. Biden dijo a los asistentes, muchos de los cuales eran jóvenes, que deben involucrarse para que se produzca el cambio. Hemos estado en muchas peleas antes y esta es la lucha de nuestras vidas, dijo Biden. El discurso de Lula fue el primero de los dos programados para Biden en Las Vegas en un lapso de dos días. El día viernes el vicepresidente se dirigió a la reunión de la conferencia de alcaldes dentro del Mandalay Bay. Cerca de 200 alcaldes asistieron a la reunión, que comenzó el día viernes y terminará el día lunes. Donde tocaron temas como economía, inmigración, seguridad escolar, bonos municipales y vivienda, ayuda para los veteranos, entre otros más, que se debatirán en estos tres días. Estaremos al pendiente para traerle la información de lo que pasó dentro de esta reunión. Bueno, nos da mucho gusto que el vicepresidente pueda estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros estamos de acuerdo con su mensaje, que necesitamos una reforma migratoria comprensiva. Durante los últimos años nuestros miembros han estado comunicándose con sus representantes y senadores, tocante la reforma migratoria y la importancia para la comunidad latina. Estamos muy contentos que el vicepresidente nos pudo acompañar y estamos de acuerdo con su mensaje. El vicepresidente y el presidente Obama nos ha apoyado a LULAC durante los últimos años. Nosotros hemos trabajado con ellos, tenemos reuniones con ellos y el vicepresidente es un campeón para la comunidad latina. Nosotros como organización queremos ver una reforma migratoria que tenga un proceso de legalización para personas indocumentadas con un fin de ciudadanía y eso es muy importante para el vicepresidente y el presidente Obama también y ellos seguirán trabajando con él. Bueno, pues gracias por toda esa información y aparte fíjate que desgraciadamente uno de los problemas que enfrenta nuestra ciudad y muchos en el país es el crecimiento de la violencia doméstica. Pero para esto la vicepresidenta de LULAC nos dio un mensaje. Vamos a verlo. Al igual que en Nevada, en otros estados y especialmente en Puerto Rico, el índice ha aumentado grandemente de la violencia doméstica. Le toca al gobierno, a los legisladores estatales, a los legisladores en el Congreso de hacer nuevas y mejores leyes y una buena reforma contra el maltrato de la mujer. Tenemos que tener, como decimos, herramientas, armas poderosas de ley para hacer valer el derecho de nosotras las mujeres. Para obtener más información usted se puede comunicar a LULAC Nacional, www.lulac.org y ahí están todos los eventos, toda la información de nosotras las mujeres y del resto de la organización LULAC. Bueno, esperamos que esta nota haya sido de su agrado y si alguien allí en casita está sufriendo este tipo de violencias o problemas, visiten la página que está apareciendo ahorita en pantalla y ahí tendrán toda la información y lugares que pueden visitar para tener esa ayuda. Así es que de esta manera continuamos con nuestro noticiero sin antes irnos a unos pequeños comerciales. Regresamos. ¿Qué puede hacer una familia para divertirse con 60 dólares al año? ¡Ir al cine! ¡Solo una vez! ¡Ordenar pizza! ¡Un día nada más! ¡Irra shopping! ¡Sin comprar nada! Tu super pase anual familiar Springs Preserve es tu pasaporte a un mundo de diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡Qué bien! Naturaleza, ciencia, tecnología, arqueología, cine, teatro, conciertos, pintura, fotografía, arte, sustentabilidad, juegos interactivos y mucho más. Con tu super pase anual familiar tienes 50% de descuento en eventos especiales, 10% de descuento en clases específicas, cafetería y regalos. Tu super pase anual familiar solo te cuesta 60 dólares. ¡Qué bien! Incluye dos adultos y hasta seis niños menores de 18 años. Agrega un amigo por 20 dólares más. Tu super pase anual familiar es tu pasaporte a la diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡En Springs Preserve! ¡Ven a vivirlo! Soy el abogado Michael Harker y yo puedo ayudarle a reducir el principal de su propiedad. En la actualidad los precios de las casas están evaluados y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un orosotipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe, puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael Harker le asesoramos porque es su derecho. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito con la especial de cubetas y que no se te olvide en las noches de Queriyoki, viernes, tado y domingo, aquí te esperamos.